Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas nuevamente aquí a mi canal, a su casita. Hoy, primeramente, quiero darle las gracias por darle play a este video. Chicas, de verdad que muchísimas gracias por todo ese apoyo que me han dado. Ya somos un poquito más. Recuerdo que cuando abrí mi video, bueno, mi canal, más bien dicho, éramos como treinta y tantos suscriptores. Ahora creo que somos como noventa. Vamos creciendo poco a poco. Sé que esto es un proceso, pero bueno, chicas, como saben, yo no soy una decoradora profesional, pero, pues, me gusta compartir lo que hago en mi casita para que, pues, quizás a lo mejor puedan agarrar ideas. No digo que van a decorar igual, pero, pues, una que otra ideita podemos agarrar. Este video es de decoración de mi baño, el que está en mi recámara, el más pequeño. Y, primero, quisiera yo, este, compartirles las compritas que hice para decorar el baño. Porque no les quise hacer un video de compras, porque, pues, sinceramente, yo no compro mucho siempre para mi decoración. Siempre decoro con lo poco que tengo en casa y, pues, lo que he ido coleccionando en todo este tiempo de, pues, que voy decorando. Bueno, primeramente, bueno, les voy a enseñar todo lo que he comprado y después vamos a decorar. Para empezar, quiero mostrarles que compré estas canastas. Estas canastas son como de mimbre, petatito, no sé cómo les digan. Estas las estuve comprando en la tienda Rose y estas me costaron siete noventa y nueve. Y compré dos de ellas. Estas las quiero para organizar mis cositas que tengo en el baño, las que uso, pero no me gusta tener aquí lo que es en el lavabo. Estuve comprando este paquete de toallitas para manos también. Esta la compré en Walmart y me costó como tres noventa y nueve, algo así. Y estas las compré también, no nada más para el baño, sino que ocupo porque limpio casa. Y, pues, estas las ocupo para, pues, para hacer mi trabajo también. Estuve comprando esta toallita también y esta la estuve comprando en Walmart y me costó, creo que como cinco noventa y nueve. Estuve comprando esta bañerita o no sé cómo se le diga, una tina. Esta la estuve comprando en la Hobby Lobby y estaba a este precio, pero tenía un 40% de descuento y creo que me vino costando como siete dólares, algo así. Y también estuve comprando esto en Walmart, que me gustó mucho este bote para el jabón de manos. Y este me costó seis dólares, algo así. Y, pues, como voy a poner cortina nueva también, pues, compré esta, el plástico y estos ganchitos. También estuve comprando esta cortina en Walmart, que tiene unos pompones muy bonitos. Pues, vamos a ver cómo queda, chicas. Bueno, yo ya limpié lo que es mi baño. Hice limpieza antes de ponerme a decorar y quiero mostrarles cómo quedó mi baño. Como les digo, ya es viejito, ya tengo mucho tiempo aquí en este apartamento y ya como que ya algunas cosas están manchaditas. Hay veces que, por más que trato de limpiarlas, no se le quita. Pero acá, en esta parte, les quiero mostrar. En esta parte tengo lo que son mis cositas. Que, este, tengo unas cajitas donde pongo mis cositas que uso a diario. Pero, pues, como este es color rosita, este, por eso compré las canastas para que, pues, combine un poquito más con lo que, con la decoración que voy a poner. Bueno, y, pues, fue todo lo que compré, chicas. Como les dije, no, no compré mucho porque, bueno, y, y todas las cositas que compré las fui comprando poco a poco. No las compré de un solo golpe, pues, porque, pues, es mucho dinero, chicas, y uno tiene que ahorrar. Algunas cosas de decoración que voy a poner las hice yo mismas. Y, por ejemplo, también hice mi hija que me hizo un cuadrito y así. Algunas cosas son recicladas, las pinté para que se miraran más bonitas y así. Bueno, pues, vamos a empezar a que es, a poner la cortina para que se vea ya más bonito. Miren, chicas, qué bonita está la cortina. Esta cortina yo ya la quería desde hace mucho, mucho tiempo. Pero, la verdad que estaba, está algo, pues, elevada de precio para mis presupuestos, ¿verdad? Esta, esta cortina me costó 20 dólares. La verdad que para comprar esta cortina yo, pues, vendí mis botes porque como aquí en Oregon, pues, se recicla y puedes vender tus botes que usas. Por ejemplo, las de, las de soda, las de agua, todo eso que se vende. Y de ahí saqué para mi cortina. Así que, bueno, pues, vamos a ponerla, chicas. Miren, chicas, qué belleza, cómo quedó, cómo se mira. Sé que no se puede apreciar bien, pero me encanta, miren cómo quedó. Bueno, pues, ya ahorita que ya esté todo decorado, pues, ya se va a ver más bonito, ¿verdad? Más bello. Bueno, chicas, miren, les cuento que esta, esta, este, organizador tiene muchísimos años conmigo. No recuerdo si ya tiene, creo que tres o cuatro años. Ah, lo único que hice para que se mirara así bien bonito, porque ya estaba así como oxidado y bien feo, la verdad. Lo estuve lijando, limpiando bien y le estuve colocando pintura de spray en color plateado. Les voy a dejar ahí un video más o menos de cómo estaba y, este, y cómo quedó cuando lo estaba pintando. Y este es el que utilizo aquí para, este, para colocar lo que son mis, este, mi shampoo y lo que necesito para, para, pues, para bañarme, ¿verdad? Bueno, chicas, y miren, aquí estoy enseñándoles cómo más o menos pinté lo que es el organizador. Y listo, ya coloqué ahí mis cosas, que son mi shampoo, mi, este, mi jabón, mi, este, jabón para el cuerpo. Y miren, ya no necesita uno comprar. Hay veces que uno, ya están las cosas así bien feas, que se oxidan, pues, porque, verdad, porque se mojan. Pero, chicas, no hay que tirar las cosas, mejor hay que reciclar. Y miren, qué bonito queda, o sea, no es como que si estuviera nuevo. Bueno, chicas, pues, vamos a cambiar todo lo que tengo aquí en estas cajas a las cajas de madera o de mimbre, no sé cómo se llame. Pues, para que no le quede un poquito más y, pues, se vea un poquito más como neutro las, el color aquí en, en mi baño. Pues, voy a, este, a cambiar todo esto a las canastas que compré. Bueno, chicas, pues, así quedaron, miren, ya, ya eché todas mis cositas aquí en las canastas. Estas de abajo son donde tengo mis toallas. Estas de aquí abajo son donde tengo mis toallas para el uso de, pues, aquí, para que no se miren ahí. Las tenía, antes las tenía dobladitas, pero opté por tenerlas aquí para que, pues, no se mirara así todo feo. Todo, todo desorganizado. Bueno, arriba, para que no se vea así vacío, voy a estar colocando lo que es esta, esta canastita, pero voy a estar colocando esta plantita natural, miren. Creo que se llama lengua de suegra, lengua de sapo, no recuerdo la verdad su nombre, pero ya tiene muchísimo esta plantita conmigo. Y aquí, lo vamos a estar dejando. Miren. Ahí. Ahorita, ya, después que yo termine todo la decoración, pues, como siempre, yo les doy un recorrido para que vean cómo quedó. Bueno, chicas, pues, vamos a estar decorando esta parte de aquí. Es donde me gusta poner a mí mi decoración. Este, esta repisa también ya la compré, creo que en la Home Depot. Lo que es esta, miren, se alza. Y este, y es lo que vamos a estar decorando aquí arriba. Algunas cositas, unos toques, ¿no? Crean que es muy elegante y cosas así, ¿verdad? Bueno, primeramente, voy a poner estos dos cuadritos, que son de unas suculentas y uno palito. Les cuento que estos cuadritos yo los estuve pintando, los estuve haciendo a mano. Les voy a estar colocando ahí el videíto de cómo los estuve poniendo. Digo, perdón, los estuve dibujando y pintando. Bueno, no quedaron, este, muy, muy bonitos, pero bueno, a mí me gustaron y me gusta, pues, cómo se va, cómo se ven ahí, porque, pues, ya, yo ya, este, ya los coloqué para mirar cómo se miraba, ¿verdad? Así que, bueno, los voy a estar colocando. Yo ya puse aquí unas tachuelitas para que, este, los colgara. Y así, así van a quedar esos ahí arriba. Bueno, también estuve haciendo esta basecita con este, con pinzitas de, de, para la ropa. Miren, son, esta basecita de plástico la compré en el dólar para las macetas, como tengo también plantitas. Y se me vino la idea y miren que me gustó cómo quedó para mi macetita esta. Y esta la voy a estar colocando aquí arriba, porque a mí me encanta tener así plantitas verdes. Me gusta, no sé, me gusta cómo, cómo, cómo se miran. Bueno, y, pues, aquí también voy a estar colocando lo que es esta tinita, esta bañera, o no sé cómo se diga. Y voy a estar colocando lo que son unas toallitas para, para, este, para secarse las manos. Miren, chicas, y así estuvo quedando mis dibujos. Los estuve pintando a mano, no salieron perfectos, pero miren, a mí me encantó el resultado, cómo quedó. Espero que les guste. Bueno, chicas, y voy a estar utilizando estos botecitos. Estos botecitos yo los estuve comprando en el dólar, nada más estuve pintando lo que es la tapadera, para que no, porque luego cuando la deja uno así, se oxida y se miran feo. Así que aquí los voy a estar colocando estos dos botecitos. Y voy a estar también colocando lo que es esta, la bañera, con las toallitas de mano. Y así es como va a quedar aquí arriba. Y aquí abajo, aquí abajito, voy a estar colocando este, este cuadrito que dice relax. Este también lo estuve comprando ya en el dólar hace mucho tiempo, y ya nada más le estuve poniendo estas perlitas. Ese lo voy a estar colocando aquí. Y abajo de lo que es el tanque del baño, voy a estar colocando esta charolita. Aquí. Esa charolita yo la pinté, chicas, era color madera, de este color, pero la pinté de negro así para que combinara con toda mi decoración. Bueno, y como les digo, esta cajita la estuve pintando y la voy a, voy a colocar aquí mis papeles higiénicos. Y los voy a estar colocando, aquí se van a quedar. Aquí mismo. Y pues así va quedando, chicas. Ahorita ya, ya que termine, voy a este, a darles un recorrido de cómo va quedando todo. Bueno, chicas, aquí en el área de mi lavabo voy a estar colocando una basecita de estas, como la que usé en el baño de visita o el baño de mis hijos. Voy a estar colocándola aquí, como, perdón. Recuerden, esta basecita yo la compré en Target por 5 dólares, en el área del dólar. Voy a estar colocando lo que son estos tulipanes. Como bien saben, también los compré en Goodwill. Y los estoy colocando nomás aquí en este vasito. Y los voy a estar colocando aquí. Así nada más. Voy a estar colocando lo que es mi crema que uso del, del diario. Y este es también para limpiar la piel. Y voy a estar colocando los que son, pues, los que utilizamos a diario, ¿verdad? Ay, creo que este no cabe. Vamos a ver este. Voy a estar colocando lo que son las pastas de dientes. Listo. Y voy a estar colocando acá mis, mis, este, mis cepillos en este, en este frasquito. Que es como un de ese de, como para poner la leche de granja, así. Y lo voy a estar colocando aquí. Yo pongo lo que voy a utilizar nada más. Porque sinceramente no me gusta tener muchas cosas aquí. Sé que esto yo no lo hubiera de colocar si tuviera yo algunos cajones aquí donde guardar. Pero como no, no tengo, este, cajones para guardar aquí abajo. Más que, pues, es, son, este, son unas puertitas. Pero, pues, la verdad se me hace difícil andar acá, este, agachándome por las cosas. Así que mejor las tengo aquí, enfrente y a la mano. Compré, como ven, este dispensador yo lo compré. Y, pues, vamos a poner lo que es el jabón, chicas. Ya utilizo este jabón, chicas, para las manos. Pero como está bien grandote, ¿verdad? Lo voy a colocar aquí en este. Voy a estar utilizando un embudo, pues, para que no, este, no se tire, no se riegue. Este huele bien rico, chicas. Bueno, pues, ya acabamos, chicas, ya, miren, ya lo, ya lo vacié. Y este lo voy a estar colocando aquí nada más. Aquí. Y voy a estar colocando este letrero que me hizo mi hija también. Y lo voy a estar colocando aquí, en esta parte de acá. Y este lo voy a estar colocando aquí. Aquí. Así. Bueno, pues, acá tengo lo que, donde va el toallero, chicas. Como ya ven, ya está viejito. Ya, por más que lo limpie, está como así descarapeladito. No sé cómo. Pero, bueno. Sirve. Yo creo que lo voy a estar pintando más adelante. Voy a estar colocando esta toalla aquí. También le voy a estar colocando esta toallita, que es del mismo, este, estilo de la cortina. Y solamente lo voy a estar, lo voy a estar colocando aquí así. Y es todo, chicas. Bueno, chicas, ya nada más falta poner el tapete y listo. Y así es como se ve aquí con el tapete, chicas. Ya nada más voy a estar colocando mi bote de basura. Y listo. Bueno, chicas, y esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y que, pues, tengan algunas ideas de aquí. Este, como ven, mi decoración no es muy así, muy glamurosa. Pero, bueno, a mí me hace feliz, que es lo bueno. Y, pues, muchísimas gracias por haber quedado hasta el final de este video. Muchísimas gracias. De verdad que se los agradezco tanto. Bendiciones para todas. Las quiero mucho. Y cuídense mucho, ¿ok? Ahorita les voy a dar un tour de cómo quedó todo, chicas. Bye. Y nos vemos para la próxima. No olviden suscribirse y darle like si les agrada este video. Bye. Y nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.